Realmente, vos fijate lo que es esto, es una fiesta. La verdad que es una alegría poder estar participando de esto porque con niños, docentes, y acá estamos con la supervisora de nivel inicial, Sandra Pelser, que es promotora de todo este trabajo junto con, lógicamente, directoras radiales y los docentes que acompañan y la verdad que todos lo vemos y lo vivimos y les agradecemos que nos hagan vivir este momento de encuentro. Así que, Sandra, les irá a comentar de qué se trata realmente esto. En realidad, año a año, este ya es el quinto año que se hace esta muestra, se va tratando de cambiar la temática y siempre referida al arte desde el nivel inicial. Estamos tratando de alfabetizar a los niños desde el arte. Entonces, por ahí trabajamos pintores, año siguiente hemos trabajado esculturas y este año realmente nos hemos inclinado por la máscara porque realmente es un elemento que introduce al niño en el mundo de la fantasía. Y las docentes realmente han sabido aprovechar muy bien esta propuesta porque, como usted lo dijo recién, lo han encarado desde distintos puntos de vista para poder incentivar al chico a esa creación, lo han tomado desde el carnaval, lo han tomado desde los pueblos indígenas, lo han tomado desde otros lugares y realmente lo estamos viviendo como una fiesta. En realidad, esto está planteado para todas las escuelas públicas y todos los jardines dependientes del Consejo General de Educación. participa todo el departamento, pero lo hacemos en distintas instancias. La semana pasada participó la UENI número 31 de La Roque, la UENI número 29 de Gilbert. Hoy está participando toda la ciudad de Gualeguaychú con los jardines itinerantes de Escuela 38, de Escuela 64 y de Escuela 91. Y el día 23 de Noviembre lo hará la localidad de Urbina Rai. Es el trabajo de los alumnos guiado por sus docentes. Y a las familias sí tenemos que, digamos, agradecerles el acompañamiento que hacen, tanto colaborando con los materiales como en el armado y el traslado de lo que vos hoy podés apreciar acá. Pero en realidad lo que queremos resaltar acá es el trabajo de los alumnos y la buena disposición de los docentes para llevar esta muestra a cabo. Gracias.